Hola, mi nombre es Berenice Jardines. El día de hoy vamos a platicar del colon ulcerado aquí en su programa Nutribella. Es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a ver todo lo que ocasiona este padecimiento, el colon ulcerado, que es una herida por dentro. También les voy a recomendar plantas medicinales para que traten este padecimiento y volvamos a regenerar el tejido del sistema digestivo. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. El colon ulcerado es un padecimiento que viene acompañado de dolor abdominal, pero hay que identificar los focos rojos que manda el organismo. A veces nosotros no cuidamos la alimentación. Esa mala alimentación va a erosionar toda la mucosidad que hay al interior. Ya quitando la mucosidad, viene presente ahora el mismo irritante a ocasionar un daño en el colon. Ese daño en el colon se vuelve una úlcera. Al interior, esta úlcera va a tener pérdida de sangre. Así sea, poco a poco la sangre, vamos a tener una pérdida de sangre por tener un daño al interior, una herida, que es una úlcera, al interior del colon. Hay que identificar los focos rojos que manda el organismo. Antes de que se aparezca la úlcera, el organismo va a mandar señales. Hay que poner atención en esas señales. La principal va a ser la acidez. Vamos a tener irritación y reflujo. Esa irritación y reflujo es señal de que algo no anda bien. Debemos de alcalinizar nuestro organismo al interior porque toda esa acidez daña todo el sistema digestivo y va a provocar lesiones al interior. El día de hoy vamos a hablar de plantas regeneradoras y que van a volver a recubrir toda la mucosidad en el sistema digestivo para que no se vea afectado de estas úlceras. Aparte de los focos rojos que debemos identificar, hay que recordar de cuidar la alimentación, no el consumo de comida chatarra, no el consumo de café, de chocolate, de embutidos, todos estos alimentos que van a ocasionar que toda la mucosidad del intestino se erosione y esto va a causar heridas al interior que son las úlceras del sistema digestivo. Y el día de hoy vamos a platicar de una úlcera que es la del colon. Vamos a un corte y regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Citas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Pues regresamos del corte comercial y les voy a recomendar que vayan a visitar nuestra página, es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx. En esta página van a encontrar todas las redes sociales, van a encontrar también todos los programas y todos los temas que hemos tratado en el programa de La Voz del Ángel de tu Salud. Ese programa lo pueden escuchar en las siete sesenta de AM a las diez de la mañana con Rodrigo Mondragón. Se tratan temas muy importantes y nos va a ayudar mucho a fortalecer todo lo que es el área de la salud. Pues continuamos con nuestro programa de Nutribella que es el tema de hoy, es el colon ulcerado. Vamos a recomendarles plantas medicinales que lo que van a hacer es recubrir nuevamente toda la mucosidad del sistema digestivo. También me va a ayudar a nutrir al paciente, a detener hemorragias que se tengan por esta úlcera y también me va a ayudar a alcalinizar el organismo. Las plantas que les voy a recomendar es iscate, fenogreco, teamusgo, teotomy, azares, raíz de nopal. Estas plantas se van a revolver todas juntas en un recipiente con tapa y vamos a tomar una cucharada sopera en un litro de agua por diez minutos de hervor. Lo vamos a tomar antes de cada alimento. Las cápsulas que les recomiendo para recubrir todo el sistema digestivo es 5-HTP con valeriana amarilla, sábila y olivo y lactobacilos acidófilos. Hay que recordar que el sistema digestivo y el sistema nervioso están ligados. Es importante que si vamos a pasar por una emoción o pasamos por una emoción hay que también tonificar el sistema digestivo porque también se ve afectado. Las cápsulas se deben de tomar una de cada una antes de cada alimento. Este tratamiento tiene una duración de dos meses. Se descansan dos semanas y se vuelven a retomar si es necesario otros dos meses. Hay que recordar que en este tratamiento nos vamos a alejar de cualquier tipo de comida irritante para que las plantas medicinales entren correctamente y su mejoría sea más rápida. Es importante tratar estas úlceras del colon inmediatamente. Nuestro cuerpo como ya les había comentado manda señales. Es importante tratarlo ya que esta úlcera es peligrosa porque puede llegar a una hemorragia y esa hemorragia puede llegar a una anemia y esa anemia es muy peligrosa para nuestra salud. En diferentes tipos de anemias van a provocar mucha desnutrición. Entonces si nosotros no tratamos adecuadamente ese sangrado puede llegar a un problema muy grave. Hay que recordar que el sistema digestivo es el encargado de absorber todas las vitaminas, los minerales para mantenerme sano. Si el intestino se ve dañado no vamos a absorber ni nutrientes, ni vitaminas, ni minerales. Eso lleva a un grave problema en nuestra salud. Por eso es importante mantener una buena alimentación y si ya se pasó por esta úlcera debemos de cuidarnos para ya no padecerla. Hay que cuidar la alimentación, también el consumo de vitaminas y minerales y otra cosa muy importante. Hay que hacer actividad física. Nuestro organismo, nuestros intestinos no se van a mover si el paciente o la persona está todo el día sentada. A veces por el trabajo, porque trabajamos en una oficina o manejamos, somos chofer, no vamos a tener ese movimiento del intestino porque estamos todo el día sentados. Es importante hacer una actividad física al menos una hora al día para que el intestino tenga este movimiento y no se dañe y hay que cuidar la alimentación, recuérdenlo. Pues fue un gusto estar aquí con ustedes y platicar de este tema tan importante que es el colon ulcerado. Ya vimos las plantas que podemos utilizar, pero también debemos de cuidar nuestra salud. Es un gusto estar aquí con ustedes, nos vemos hasta la próxima.